La próxima nota la presentamos desde el Colegio Privado Mecenas y tienen que ver con participaciones en congresos y eventos. Nuestro motivo de orgullo hoy es haber sido invitados, hace ya una semana más o menos de esto, por el Club de la Libertad para su Congreso de Economía Regional a disertar sobre educación. Nosotros formamos, estamos orgullosos también de haber sido parte de un panel de instituciones educativas privadas. El título del panel fue la mirada de las instituciones de gestión privada. Nuestro título, lo pensamos en el colegio a partir del equipo directivo, fue la neuroeducación, desafío y oportunidad. ¿Saldo que ha dejado para ustedes participar del Congreso de Economía Regional? Fue una experiencia muy interesante, en primer lugar porque la audiencia era de una característica muy heterogénea. Nosotros estamos acostumbrados a compartir todo esto con audiencia de docentes o de tutores a lo sumo. Aquí estábamos hablando de áreas del desarrollo en todo el Nordeste, de modo que la audiencia podía llegar a conocer de educación o no. Entonces, bueno, se adaptó nuestra presentación y lo que compartimos en realidad fue nuestro desafío tomado con respecto a las neurociencias desde hace varios años ya y las oportunidades que nos brindan que ya empezamos a cosechar. Son además líderes en corrientes en cuanto a colegios privados sobre el desarrollo de las neurociencias. Yo creo que sí, espero no pecar de inmodestia, pero hace muchos años que nosotros nos estamos capacitando y que estamos utilizando técnicas cerebrocompatibles en el aula. Como te decía, los resultados se empiezan a cosechar ya. Entonces, el poder compartir esto con una audiencia que no sea solamente docentes o tutores fue una experiencia muy interesante, creo muy enriquecedora, espero que para la audiencia también.